Muy buenas tardes a todos desde Molleda, un lugar que ya es tradición de visita para conexión a Asturias, donde la magia y sobre todo las luces cada año están más presentes. Y es que el artífice de esta Navidad tan mágica en este lugar es Miguel Busto, que cada año se empeña en hacer una Navidad más colorida. Les digo, ahora mismo estamos totalmente a oscuras. Aquí ya hace días que se inauguró la Navidad, pero hoy en directo, fíjense lo que tenemos. Fíjate María, tenemos aquí el ruptor para encender las 35.000 bombillas que llenan de colorido este espacio. Así que hacemos la cuenta atrás. Tres, dos, uno y que se encienda de Garden Molleda. Enseguida les contamos todos los detalles y no nos olvidemos de que estamos en un jardín con más de 800 variedades de plantas. Y por supuesto hay que hablar de las plantas de esta temporada, que no todo es la flor de Pascua, que hay muchas más. Así que enseguida les contamos todo como siempre, en unos minutos, aquí en Conexión Asturias. Fíjense qué maravilla, qué de colorido, qué de magia. Nos encanta. Y seguramente también a esta hora, con su humedad y con su frío, estamos disfrutando nosotros en casa cómodamente, pero Eva, agarrando bien fuerte el micrófono, del paseo por Molledas Garden. Que sí, es una visita que hacemos por Samaín y estas cosas, o también por Navidad ahora, pero que es un jardín precioso de ver de día por todas esas plantas, Eva. Eso es, de día y ahora tiene la magia por la noche de la Navidad. Estoy en este rincón tan guapo escribiendo ya la carta a Pobanoel, ya que lo tenemos aquí. Nos olvidó efectivamente que hace frío a estas horas, porque nos está invadiendo ya la Navidad por todos los sitios. ¿Por qué me gusta este espacio concretamente, María? Porque fíjense qué colección de cascanueces maravillosa. ¡Uy, qué bonito! Que no queríamos dejar pasar por alto. Me encanta. Que es una de las pequeñas novedades, porque hay más que ha ido añadiendo Miguel a este espacio de Garden Molleda. Está muy de moda además y bueno, me parece que son una preciosidad y que también merecen su mención. Como merece mención todo lo que hay en este espacio, pero nos falta tiempo, así que vamos a intentar por lo menos hablar de lo más importante. Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un año más, compartiendo la Navidad con nosotros, este encendido, 35.000 bombillas, son muchas bombillas. Haremos recorrido, pero la preciosidad de plantas y variedades que nos vamos a encontrar aquí y sobre todo las que nos interesan más en esta época. Sí, pues mira, empezaremos con las tradicionales flores de Pascua, los cactus de Navidad, que también es de estas épocas. Y luego también están los ciclámenes, pensamientos y demás plantas de temporada. Que esas hay que venir a verlas de día, efectivamente, es lo bueno ahora que tenemos para disfrutar el día de los jardines. Las visitas a los jardines se pueden hacer durante todo el año con previa reserva. Miguel siempre ha facilitado que todo aquel que quiera interesarse por Tegar de Molleda venga a visitarlo. Pero la expectación estos días crece con toda la iluminación. Sí, sobre todo los nenes pequeños suelen venir, lo que más les llama la atención es la luz, el colorido. Y bueno, también hay muchos que despiertan ese interés, como me pasó a mí de pequeño. Eso es, que estamos viendo algunos de esos detalles que podemos apreciar mejor con luz natural. Hablamos de las flores de Pascua, que siempre tenemos la imagen de la flor de Pascua roja, por cierto guiño en el jersey. No digo nada, María, pero empiezan los desfiles de jerseys. Sí, sí, lo mencionamos. Los vamos a observar para otro día, pero bueno, vamos ahí, sacando. Ya hay que empezar, sí. Vamos sacando, vamos sacando. Entonces, flores de Pascua, además de la emblemática roja que nos encanta, tenemos otras variedades, otros colores. Sí, tenemos dos tonalidades de rosa, la tenemos en blanco también, las hay jaspeadas, bicolores, bueno, hay una infinidad de ellas. Y luego, sobre todo, estas variedades son mucho más resistentes para exterior. Y bueno, también están los cactus estos de Pascua, que los hay también en amarillo, blanco, rosa. Esos cada año van creciendo y al crecer pues es más cantidad de flor. Y por hablar también de las variedades que podemos encontrar, que propias de esta temporada, crisantemos, ¿hay alguna variedad más que hemos visitado esta tarde? Sí, hay también los ciclámenes, que a mí personalmente es una de las plantas bulbosas que me encanta. Hay también las orquídeas, que son, bueno, en este caso las que habéis visto esta tarde son los cimbidium, que esas también son las reinas de esta temporada. Y bueno, también están empezando camellias, azaleas, rododendros y, bueno, un sinfín de ellas que nos acompañarán durante todo el invierno. Eso es. Para quien sea la primera vez, que yo creo que ya visitamos unas cuantas veces este jardín, Miguel, esta es la casa de sus abuelos. O sea que, especial mención, a Agustín y a Flor, que los tenemos por aquí, pero están pendientes de verlo en directo, que tienen esa paciencia, pero bueno, también es una manera de acompañarles, porque aunque no vives aquí pasas muchas horas, entretenido. Sí, sí, yo cada tiempo libre que tengo me escapo para aquí, tanto para atenderlos a ellos como para cuidar el jardín y lo que tú dices, para hacerles compañía también. Eso es. Cada año, por cierto, es un reto nuevo para ti, ¿no? Porque siempre hay que ir añadiendo cosinas, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta esta maravilla de luces, de adornos, de decoración que estamos viendo y siempre te gusta ir introduciendo novedades, ¿eh? Sí, siempre, a ver, siempre trato también de reciclar sobre todo objetos y que, no solamente para navidades, durante todo el resto del año, para que la gente que venga a verlo vea cosas distintas, manera también de contribuir también a, no genera tanta basura. Eso es, muy bien. Decoración sostenible, nos encanta. Que no han visto nada, que han visto una pequeña parte. ¿Qué me estás contando? Hombre, la decoración principal la están viendo, pero hay detalles que nos queremos fijar. Hablando de reciclaje, alguna novedad también importante este año. Así que, nada, volvemos enseguida y les seguimos contando, poco a poco, cómo se ha ido montando toda esta decoración navideña en Degarde en Molleda. Gracias, Eva. Volvemos en unos minutos. Encendíamos la Navidad en Molleda, en directo, en el sumario del programa. El viernes vamos a seguir encendiendo la Navidad en muchos puntos de Asturias y en directo a partir de las 7 menos 5 de la tarde, porque el viernes será un programa especial. Y estoy aquí repasando la chuleta, porque vamos a apurar la recta final de programa en Molleda y lo vamos a hacer en ese jardín que se viste siempre de ocasión. Se viste de ocasión por Samaín, se viste más de ocasión todavía, si cabe, por Navidad. Yo he leído que hay ahí más de 30.000 bombillas, Eva. No quiero pensar en la factura de la luz. Eso mismo le preguntamos, ¿eh? No pudimos evitar la pregunta a Miguel con tantas bombillas, con la factura de la luz. Bueno, vamos a aclarar que son leds, que no están encendidas a todas horas, ¿eh, Miguel? Sí, sí. No, eso hay que recalcarlo bien, sí, sí. Está, nada, para las visitas guiadas y luego para, bueno, para disfrute de nosotros, para hacer fotos, alguna foto familiar, algún vídeo y ya está. Eso es. Por cierto, para las visitas guiadas, que ya estuvieron aquí la Asociación de Amas de Casa de Avilés, casi 80 mujeres, disfrutaron de la visita, así que maravilloso, ¿no?, poder compartirlo. Sí, 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 y aparte también, no solamente de aquí de Asturias, nos visita gente también de Europa y, bueno, cada vez... Polacos, además, ¿no?, hace poco. Polacos, ingleses y, bueno, de por aquí de España también, de muchos sitios del sur, sobre todo, nos visita mucha gente. Bueno, desde aquí, desde la atrapa, desde Molleda, abriendo fronteras, poniendo aquí a Asturias en el mapa internacional. Están fijándose en los detalles que les está enseñando nuestro compañero Tonono. Les estaba enseñando, además de este paseo tan maravilloso, la entrada del jardín, ese muñeco de nieve, porque antes hablamos de reciclar. Fíjense con las ruedas de una bicicleta, lo que se puede hacer. Y le preguntaba a Miguel, ¿de dónde sacas tantas ideas? ¿Dónde te inspiras? Porque eso es novedad. Pues sí, la verdad. Sí, sí, yo, a ver, siempre intento, lo que te comentaba antes, de que todo el mundo que venga aquí, pues que no todos los años vea lo mismo. Y ese coincidió el año pasado, y digo yo, jolín, tengo que hacer yo uno. Y bueno, nada, son las ruedas de una bicicleta, unas luces y nada. Porque Miguel sí puede, le pone luces a todos, que para eso estudió fotografía, iluminación, además de diseño de jardines. Así que todo está relacionado y todo va reflejándolo poco a poco. El Belén también es tradicional, en The Garden Molleda. El año pasado también introdujiste algún elemento nuevo, como este otro muñeco que tenemos aquí, bastante simpático también, de nieve. Otro muñeco de nieve también, sí, se está reutilizando un tablón, unos botones, un sombrero viejo. Eso es, y está muy bien, ¿no? Y reciclando y apañando esos materiales que tenemos por aquí. Fíjense, la entrada ya la vimos antes, entonces vamos a ver si podemos, porque como ya estamos en la recta final, hasta el final del jardín, porque aquí nos esperan más sorpresas. Pueden ir fijándose en todos los detalles, pero este rinconcín también tiene su miga. Tiene, bueno, tiene ahí los renos, que esos renos ya nos llevan acompañando unos cuatro años, una cosa así, fue de lo primero que hice yo para Navidad. También tenemos ese árbol de Navidad que está hecho con troncos de madera y, bueno, también unas bolas, unas cintas y unas luces. Los reyes magos, ¿eh?, que nos están esperando, porque claro, antes hablábamos de Santa Claus, Papá Noel, escribiendo la carta, pues también estamos escribiendo a los reyes que los tenemos aquí. También ahí tiene su presencia española. Claro que sí, por supuesto. Ya no sé si se aprecia muy bien, porque hoy tenemos un poco difícil para la cámara el juego de luces, pero también se está proyectando en la pared y, bueno, que son todo detalles y que al final hay que pasar tiempo aquí para fijarse. Algo vemos, algo vemos. Sí, sí, porque la gente cuando viene siempre se da primero una vuelta así como de reconocimiento rápido. Antonio de la Granda está ahí apurando. Y luego se va fijando, van otra vuelta que dan y ven otras cosas distintas. Y, bueno, luego si vienen por el día también van a ver todo el tema de las plantas y todas estas cosas. Además todavía tenemos hoy hasta reyes para poder visitarlo. Antes mencionábamos a tus abuelos, a Flor y a Agustín, que yo quería que Agustín nos acompañara, porque estuvo aquí un rato con nosotros, pero quiere dejarle todo el protagonismo a Miguel. Que al final él dice, ay, hombre, que te vas volviendo un poco loco con esto de la Navidad, pero luego le gusta, ¿no? Siempre te va dando alguna idea y al final colabora y entre los dos vais apañando también muchas cosas. Sobre todo para estas cosas de reciclar es el primero que me ayuda. Eso es, va guardando cosas e incluso te daba ideas para Halloween. Sí, de todos los cachipaches siempre se utilizan para algo, sí, sí, y sobre todo para estas fechas. Bueno, pues una vez más hay que agradecerle a esos abuelos maravillosos, que también dejan que Miguel despliegue aquí toda su creatividad, su arte. Muchísimas gracias, Miguel. Nada, a vosotros. Esperamos que recibáis muchas visitas. Este es un espacio para seguir soñando con la Navidad, porque nos queda toda la Navidad por delante. Así que disfrútenlo, si pueden acercarse, y si no, ha sido un placer acercárselo esta tarde en directo. Pues sí, lo disfrutamos mucho también. Somos disfrutones de la Navidad. Gracias, Eva. Vamos apurando la recta final de programa, pero queríamos recordarles que esta noche tenemos programón en Deshate de Historias, porque entre otros muchos asuntos nos van a recordar... Gracias, Eva. Gracias. Gracias. Gracias.